Ponte un gantes No, no, que polla, quédate ahí, tío Pantón ¡Pantón! ¡Viva el está delante! ¡Viva el está delante! Yo mi música seguía por sentimientos Hey, por eso yo vengo a descuartizarte A ver, compadre, si tú puedes ya pararme Que resurgen los noventa, tú no eres compadre Como te escuché el porro, el porco, tiene ganas de matarse Tiene ganas de matarse Vengo a decir, mira, primo, y tú no eres un MC Dice siempre del porco y tú eres una puerca La pena, hermano, que hoy llega tú, San Martín Hey, hey, que va a llegar mi San Martín Estás despreparado, primo, tú no eres MC Te digo que eres porco, ¿sabes por qué, primo? Porque con tu complejo de gordo recuerda a la pepa a mí ¡Dios! ¿Sabes qué parto la pana? Que me cuentas, hermanito, si yo te follo con sábanas Dices que yo no soy un MC, tú, un malagueño Coge la guitarra, canta una sevillana ¡Última! Que me escuche, primo, yo soy mequetrefe Hey, hey, te arrasas que mequetrefe Que vengo de Málaga, eso es lo que me dice a mi jefe No me matas ni con ráfagas de AK-47 ¡Tiempo! ¡Ruido, ¿qué? ¡Ruido, gente! ¡Jurado! ¡Apuntadme! ¡Pasa, kinder! ¡Ruido para el arco!